ISVN, el podcast de La Feliz. Ellos vienen a hablarnos acerca de la historia de su organización y de cómo es ser escritor o escritora aquí en La Frontera. Vamos a comenzar primero presentándonos, como ya les había dicho, yo soy Diego Murcia, soy escritor, soy periodista y podcaster, así que soy el que está a cargo de la producción de esto. Me acompaña entonces la maestra. Buenas tardes, Carmen Galván Evarez, a sus órdenes. Mucho gusto, maestra. Licenciado Fernando Gustavo Aguirre Vilchis, vicepresidente de la asociación. Excelente, muy bien. Y tenemos acá. José López Oceca, profesor y diario originario de Dios. Excelente. ¿Para qué sirve una asociación como la suya? Bien, básicamente lo que nosotros pretendemos es manifestar ese compromiso, esa pasión que tenemos por la literatura, por las letras y fomentar no solamente la creación literaria en nuestro medio, sino también el poder proyectar el apoyo y la dedicación que le debe tener cada escritor a su obra y que le debe tener también la propia proposición de que la gente nos lea, la gente le guste nuestras producciones, nuestras letras. ¿Para qué sirve ser escritor en la sociedad? Realmente, escribimos en una forma de desestresar, de decir con palabras las cosas y escribir con las cosas, sin regalar a conocer lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno va a ser de dos. Esta frontera está bastante llena de escritores, tanto del Paso, como aquí de Ciudad Juárez, como de Las Cruces, pero ¿es fácil ser un escritor autónomo en las condiciones en las que ustedes han logrado desarrollarse? No, definitivamente no. No es fácil, pero lo que nos satisface es que tampoco es imposible. Todos nuestros esfuerzos, toda la experiencia que hemos recabado en estos últimos años nos deja la seguridad de que, si bien no es fácil, podemos nosotros empezar a juntar nuestros talentos para proyectar algo definitivo, que es la difusión de la literatura y de las letras en nuestra comunidad. Y bien lo dices, tanto Juárez, El Paso o Las Cruces, porque uno de nuestros objetivos también, por eso somos binacional y probablemente después vamos a ser multinacional o como dicen mundialmente mundial, para efectos de aglutinar esos esfuerzos y que sea, esté bien visto que todo el esfuerzo casi imposible que hacemos para la difusión, la producción y la edición de nuestras obras, pues sea un poco más factible. Dentro del proceso de difusión, ¿qué es lo más difícil que ustedes se encuentran en esta sociedad que es con lo que más tienen que batallar? Realmente se batalla porque nadie nos quiere dar un espacio jurídico. Ok. Yo conozco a algunos doctores y les he mandado mi presentación, no contestan absolutamente nada. Es difícil que alguien haga difusión de un libro o algo que nos hiciste hacer. Yo creo que, perdón, la falta de interés. Por la cultura en general, ¿verdad? Pero la falta de interés de promover aquí, en nuestra ciudad, que está tan multidifundida, multimaldifundida, digamos, valga el término horroroso, ¿verdad? Pero no tenemos una editorial, una casa, un sello editorial que nos pueda propiciar o proporcionar la posibilidad de, sobre todo a los escritores noveles, de una plataforma en donde podamos proyectar eso. Porque históricamente, pues por alguna circunstancia, no se ha podido aterrizar en nuestra comunidad un sello, se puede decir, de apoyo, un sello de promoción que nos catapulte hacia la difusión del conocimiento, que es nuestro objetivo también, que nos lean, perdón, que nos conozcan, que nos lean y que se acerquen con nosotros en esa difusión. Sí, eso que mencionan es interesante porque, bueno, yo desde que vine a la frontera hace como 12 años, yo he visto que sí hay muchos escritores, pero no hay casas editoriales que pudieran agrupar a todos estos escritores que se ven obligados a salir de la ciudad, a buscar en otros lugares como la Ciudad de México, como Guadalajara o hoy más recientemente como Amazon, para poder publicar sus obras. ¿A qué se deberá eso? ¿Qué falta hay? ¿Que se meta más la empresa privada? ¿Que la sociedad responda? ¿O que los políticos suelten lana? ¿Qué es lo que hace falta? Pues realmente falta el interés absolutamente de todas las personas. Sí, yo he batallado para que me ponga mi libro, muchas veces les digo, aquí está mi libro, no me lo veo, y en todo sentido, no me lo veo, no me lo veo, no me lo veo, no me lo veo, y no me lo veo. Es difícil que la gente esté enterada después, porque no hay quien nos apoye, las casas editoriales no existen aquí lugares puras infectas y a veces se van a ir con las infectas porque se presenta una persona, se las descompone en la máquina, etcétera, etcétera. Es difícil que alguien nos apoye. ¿Es caro publicar acá? ¿En esas condiciones? Sí, definitivamente. En nuestra experiencia, y tomando en cuenta que hemos tenido que salir de la ciudad para que tengamos un costo accesible a nuestra publicación, pero insisto, en nuestra experiencia yo trabajé muy de cerca y muchos años con el cronista de la ciudad, el difunto licenciado Filiberto Terraza Sánchez, y una persona como él, con una vasta obra de 13 libros escritos y publicados, nosotros veíamos cómo la falta de interés, la falta de apoyo, tan sólo para la difusión, porque ya no nos interesaba mucho que el libro estuviera en el mercado, porque lo íbamos a sacar o lo sacamos definitivamente, sino el poco interés, como dice José Luis, la proyección de la gente encargada de esto o que pudiera encargarse de esto, con un patrocinio, con una regalía, viendo que hay negocio en esto, como bien lo dices tú, la situación de cómo le costaba trabajo al profesor Filiberto Terrazas, y es un conjunto de obras que nos enaltecen, escribió sobre Ciudad Juárez, escribió a nivel mundial, tiene un best-seller, que nosotros le llamamos best-seller, porque es una novela hermosísima, su primera aportación que se llama Cuculcán, en donde él proyecta a Ciudad Juárez como una vertiente de mucho talento, que aquí Juárez tiene personas con tanto talento que lo proyectamos, inclusive a nivel internacional, a nivel mundial, como más adelante lo vamos a platicar. Y sin embargo, maestra, yo veo que tienen bastante producción en el stand, están ofreciendo bastantes libros, ¿de cuántos estamos hablando? Como 53, y de precisamente el maestro Javier Ortega Urquidy, son 26 ya obras con premios internacionales, que se distribuyen también en Chihuahua, en las oficinas de gobierno están como Patrimonio Cultural del Estado. Entonces, entre ellas está este, que es Mexican Mojado, precisamente aquí escribe el maestro y nos invitó a varios escritores, son ocho novelas cortas de familias inmigrantes, todo lo que pasaron para llegar a Estados Unidos, y sostenerse allá, ¿verdad? Aparte, no nomás llegar. Y todo lo que se escribe en cuanto a historia tiene que ser real, no es ficción. Y pues son 26 obras de él, aquí participamos. Este también, aquí participamos, es colectivo, somos cinco escritoras, y somos cinco temas diferentes, el amor, los hijos, la muerte, la vida y el amor. Este sí, en fantasía, en poesía sí puede haber fantasía, pero también llevan, son diez poemas de cada una, y los dos últimos con contexto de Ciudad Juárez. Muy bien, muy bien. Y también tiene ese que es de educación. Sí, este es didáctico, como soy educadora y maestra de primaria, este fue mi primer libro. Es, las intenciones de la obra, pues es el inicio de la lectoescritura, conocimiento de que hay, está en inglés y en español, para que el niño compare, que hay dos idiomas, claro, muchos más, pero que compare, que se escribe diferente, lo ve diferente, pero dice lo mismo. Entonces, aquí desarrollan, y se inician en la lectoescritura, desarrollan memorización, desarrollan motricidad. Este viene, está en proceso, el segundo tomo, por decir, del jardín, pero es de valores, va a estar muy, muy interesante, porque son 21 valores, que ahorita se necesitan muchísimo, y la portada va a ser una pintura de la Sierra de Chihuahua, y sus dibujos van a ser de niños rarámuris, referente al tema, el amor, la amistad. Esperamos pronto en este año salga, y pensamos que va a tener mucha difusión, por lo mismo de ser de valores, que es muy necesario. Excelente. Si la gente quisiera venir y sumarse a la iniciativa que ustedes tienen, ¿cómo tiene que hacer? ¿Qué tipo de requisitos debe llenar? Realmente, el único requisito es que le guste escribir. Así que, se quita el miedo de hablar, de escribir. Muchas veces, pues, tiene miedo a expresarte por escribir, porque a veces no tiene una ortografía, no tiene una letra, o cualquier pretexto se puede escribir para escribir. Muchas veces, lo mejor que nosotros hacemos es que buscamos la manera de que, en caso de su escritura, escribamos bien, les hacemos correcciones de todo, de todo aquí, y todos los... No es lo más calculo, pero cada quien escribe en su computadora, y lo revisó, porque me ha tocado hacer mucho. En su libro, les ha mostrado, pero se los he dejado, porque se han hecho algunos cambios para que se vea, se escuche, se vea mejor, porque como yo fui maestro durante 30 años, más o menos, o es lo que necesita la gente, y cómo debe de entenderlo mejor. Excelente. Excelente. Ahorita que, perdón, ahorita que mencionó Carmen a nuestro presidente, el profesor Javier Ortega Urquiri, y sus 26 obras ya editadas, uno de nuestros objetivos, inspirado por él, precisamente, es que la gente se acerque con nosotros porque quiera proyectar su talento, su literatura, y los apoya, bueno, los apoyamos, porque ya esa es una tendencia de la asociación, el apoyarlos y el convidarles o invitarles a que se la crean, o sea, que sientan que sí están creando y que sí pueden proyectarse hacia el ámbito literario en cualquier de sus géneros, pero siempre y cuando ellos se comprometan, sientan ese apoyo y se comprometan. Prueba de ello es que últimamente hemos tenido grandes satisfacciones, porque hace muchos años yo tuve un alumno, obviamente un alumno brillante, ¿verdad?, que empezó a escribir y se la empezó a creer, y ahora en la actualidad, más adelante nos va a acompañar, ya es miembro de la asociación, tiene cuatro novelas escritas, tenemos relación excelente con la editorial española, que él ha visto, perdón, que la editorial ha visto el talento de Alberto Ponce de León, y que eso también nos apoya para que las personas se acerquen con nosotros y vean que hay talento y que nosotros lo ponemos a disposición de los que lleguen con nosotros. Y por el otro lado, tenemos el orgullo de que aquí vamos a presentar a Alejandra Ramos, que es hija de José Luis, que viene de recibir una maestría, un título de maestría en la Universidad de Harvard. Digo, es una promoción que estamos haciendo porque ni nosotros nos lo esperábamos, ¿verdad? Entonces, viene ella, viene a presentar su obra, viene a dar un taller precisamente para los que desean y bueno, con eso y la trascendencia, o no debo decir la trascendencia, sino la animación, el objetivo que nos mueve de nuestros promotores o nuestros mentores que nos invitaron a que nos juntáramos nosotros, nos reuniéramos nosotros y pusiéramos en alto, no solamente el nombre de Ciudad Juárez y la comunidad de El Paso y Las Cruces, sino la idea de que el apoyo, la unión y el compromiso, pues nos dé la característica de catapultar a más creadores, a más literatos y, ¿por qué no decirlo?, a más jóvenes amantes de la poesía, de la novela y del cuento. Muy bien, ya para ir terminando, presentaciones van a tener durante toda esta semana, aparte de la de Alejandra. Hoy, a las 5 de la tarde, una presentación de los niños de tu lado, que es mi libro, a las 7 de la ventana literaria de la de Alejandra, el día 30, la de la acción del río, el día 11 de León, el día 31 de YRSE, la de la acción del corazón, el día primero, el de Imperfecta de Alejandra, y el sábado, la de la ley de Eurveda, y el de Urquina. Muy bien, todas estas presentaciones, para saber los horarios, métanse a la página de Feria del Libro de la Frontera en Facebook, y ahí van a poder buscar la información perteneciente a cada una de estas presentaciones. presentaciones. Ya ando un poco tatárico. Ya para finalizar, ¿dónde los pueden localizar para poder iniciar un tipo de contacto, acercamiento hacia la asociación? Pues ahorita en la página de la sociedad de escritores de la asociación, que está en el Facebook, Asociación de Naciones Unidas, de Ciudad Juárez, la C, ahí está la página, está mi Facebook, está mi nombre, pues son las sonitas lugares donde están, si tienen aquí la media de mi, si tienen aquí de las cuales, vengan aquí a la fe, y aquí nos lo van a ir a la lista, y ahí vamos a estar. Más adelante les informamos de la nueva página, porque tuvimos un conveniente cibernético, pero ya la página va a estar, estamos en el correo escritores fronterizos arroba gmail punto com, y varios teléfonos que yo puedo dar el mío, ahorita los compañeros van a dar el suyo, y todo aparece en la difusión que tenemos ya premeditada en en el Facebook y en algunas de las páginas. Ese, el teléfono es el 656-338-0428, su servidor Fernando Gustavo Aguirre Vilches. Gracias, maestra. A mí me encuentran como Carmen Galván Evarez, se ven mis libros, para que sea más fácil, y el teléfono a sus órdenes es 656-111-9559. Excelente, maestro. El método más fácil, sí, sí. Ok. Bueno, pues les agradezco por habernos acompañado en esta difusión, gracias por estar compartiendo con la Felif, nos vemos en la próxima transmisión. Gracias, Diego. Nos vemos. Y aquí los esperamos. ISBN, el podcast de la Felif.